Bienvenidos a otro vídeo de mi canal, ya somos 200 suscriptores y les doy gracias por apoyarme en todo, así que de agradecimiento, les voy a crear un vídeo de respondiendo sus preguntas, así que suscríbete, y disfruten el vídeo. Acá hay una pregunta de mi compañero, Snaimk. 1. ¿Qué opinas tú sobre el plan Metro se mueve contigo? Bueno para mí esa empresa es muy importante para la salud y bienestar de los usuarios, pero mi opinión es que si no existiera, sería muy difícil al gobierno y a los usuarios con trabajar en los transportes. 2. ¿Qué pasaría si no fuese existido los TC? Bueno, esto te lo voy a responder fácil, número 1, los Metrópolis pasarían de nuevo a la línea 3. 3. Número 2, hubieran muy pocas refacciones en la línea 2, pero si los teques comparte metros con la línea 2 así si está bien. Número 3, el Metro de Caracas, no sería tan popular del como es ahora. 3. ¿Cuál es tu primer tren que viste del Metro de Caracas? Bueno mi primer tren que vi fueron los Alstom S8, y los Alstom S1 S2. 4. ¿Me saludas? Claro que sí. Acá hay unas preguntas de Deiner Elgamer. ¿Qué ocurrió con los Alstom con publicidad que habían en la línea 1? Bueno apenas llegaron las unidades de los trenes CAF, fueron olvidando refacciones, y algunos pasaron a la línea 2, y se les fueron quitando la publicidad, y algunos los dejaron canibalizándose en los patios y talleres de Propatri y las adjuntas. 4. Y me refiero a eso es porque el primer serie 4 y el primer serie 1, tenía publicidad en las cabinas, y pasaron a los patios y talleres de las adjuntas. ¿Qué ocurrió con primer serie 1? Bueno, era un tren con publicidad, y apenas pasaron los CAF, paso para la línea 2, y quedo canibalizándose en los patios y talleres de las adjuntas. ¿Es verdad que los sidaníes ya compraron el Metro? Esto te lo voy a responder fácil y sencillo. El Metro de Caracas, antes era un transporte muy popular y muy usado y era el mejor transporte de Latinoamérica, y los demás países le tenían envidia a Venezuela y su transporte, pero apenas llegó el gobierno de Chávez, todo cambió y el Metro de Caracas dejó de ser el mejor transporte de Latinoamérica, y la empresa la tuvieron que comprar los iraníes, y por eso están con el procedimiento de rehabilitar los trenes olvidados. Por ahora han remolcado muchas más trenes viejos, y lo digo porque vi un video de Venezuela Transport Info, que había un tren siendo remolcado por un Metrópolis, y una camioneta de remolque, y al primer S4 lo movieron de su puesto y ahora, el 11.067.110.68, quedó en los últimos con el primer S4 adelante y otro tren irreconocible. Acá hay unas preguntas de Leilis Jasmine Urbano que pasó con el S5-51013-510-14? Ese tren trabajaba en la línea 3, pero está en los patios y talleres de propatría, seguramente está siendo convertido en TC, porque no ha salido el TC 2012. ¿Y qué serie es? El TC 2012, es un Allstone serie 3, y no ha salido aún. ¿Qué pasó con el otro S3 de la línea 3, 31011-310-25, lo dieron de baja o lo están transformando en TC? Bueno, no estoy seguro que lo estén transformando en TC, pero en la línea 3, nunca fue visto, así que estará en los patios y talleres de propatría. ¿Por qué el TC 2005 siempre tiene fallas de tracción? En TC 2005, era un tren de fábrica, que se descarriló a principios del 2022, y fue llevado, y lo convirtieron en TC, seguramente es porque como se descarriló tiene esas fallas. ¿Es verdad que hay un serie 4 en prueba, 41.013, y que tiene una cabina de un S3? Claro el S4 de prueba dice mi amigo CJ Ferroviario, dice que lo vio en prueba, y si tiene una cabina de un S3 no sé por qué. ¿También hay trenes del primer S5 y S8 los tiene el TC 2009 y el TC 2013? No, porque el primer S5 está en las adjuntas completo, y el TC 2009, TC 2013, son Alston Bombardier S8. ¿Por qué no transforman el S8 de modelo de fábrica en TC? No, se puede y mi opinión es que, no deberían de convertirlo porque es el único S8 de fábrica, y sería muy chimbo que lo convirtieran en TC, porque si se desaparece un recuerdo de los teques. Entonces, acá hay una última pregunta de Luisa López, ¿por qué los Alston no le han puesto de nuevo la publicidad en los vagones? Porque hay pocas refacciones, y los TC son trenes con publicidad. Bueno hasta acá han llegado las preguntas, y si quieres otra parte no olvides suscribirte y dejar tu like y dejar tus preguntas, soy Trenes Ferroviarios, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!